Y acaban engrosando sus filas de una manera muy parecida a aquella con la que el cardenal Don Gil de Albornoz reconquistó Italia para el papado. Eso no quita por supuesto que muchos vencidos reincidan en una enemistad infundada como hemos visto en el caso de Uchi Yamada. Como el manga tuvo un muy merecido éxito y su plan de publicación se prolongó, Fujisawa tuvo que ir añadiendo personajes nuevos que actuarán como contrincantes aunque la elección del enemigo final resulta enteramente lógica e irrelevante. No es un pegote, ni mucho menos. Dos reflexiones se imponen aquí. La primera es que difícilmente se podrá ganar de manera individual al alumnado si se conserva un sistema educativo con aulas saturadas que vociferan al unísono contra el docente como en los dos minutos de odio de 1984 de Orwell. Y en las que a golpe de timbre o entra otro docente al que gritar o bien los alumnos salen corriendo en su búsqueda. No resulta posible la educación sin dedicar tiempo a solas con cada alumno. La segunda es que no todo el mundo tiene la resistencia física de Onitsuka y no se trata de que a base de poner la otra mejilla los docentes mueran en la tercera página. Veo bien todos los controles y defensas posibles contra los alumnos desde que se les retiren las armas a que en las visitas didácticas de la guardia civil no se pierda la ocasión para que los huelan los perros. Añadamos algo importante. Onitsuka deja que le hagan de todo por su firme y generosa vocación y no porque sea un pelele en manos de sus objetos de deseo pederástico aunque en las primeras páginas de la historia su intención sea precisamente esa. Ver bragas de menores de edad. Cuando una alumna lo obliga a perder la dignidad es por una causa más alta que aquella por la que la pierden algunos de sus compañeros y superiores. O desde luego aquella en la que pierde la dignidad el profesor de una curiosa versión o inversión a manera de Gay Explotation, de The Brown Inversion, catalana como Merli, a Mick Amat de Ventura Pons de 1998 sobre la obra de teatro de Josep Maria Benet. En ella un profesor que está enamorado de su alumno le va dando copias en disquete, en estos disquetes de plástico, del que va a ser su ensayo póstumo porque se está muriendo. Y el alumno las va rompiendo todas delante de él hasta que rompe la última, la original, y el profesor lo invita a reescribir lo que sólo él ha leído. No creo que estos sacrificios extremos tengan más sentido que hacer de San Casiano de Imola a diario, como hace Onitsuka. Ya sea la causa de la debilidad producida por un deseo impropio o la pusilanimidad y la flaqueza de ánimo. Quedando, como hemos dicho, en el campo de lo inverosímil y demoníaco, la generosidad y resistencia de Onitsuka. Eso no tiene sentido fuera de la ficción, no tiene sentido en el mundo real. Por eso importa que no sea la propia administración quien conduzca maniatados a los docentes a un moloc cotidiano, dejándolos sin autoridad y forzándolos además a seguir unas normas absurdas que se sabe perfectamente que no funcionan. Otra valiosa crítica que se halla en GTO es precisamente contra esta indefensión. El manga representa perfectamente el miedo de los docentes a la prensa, a los padres, a los inversores y a las autoridades. Esas continuas injerencias que les impiden hacer su trabajo. En una reunión pública ante el pavor de sus compañeros, Onitsuka explica que el castigo físico no se usa no porque no se crea en él, sino por miedo a la prensa y que en muchas otras cuestiones ningún docente hace aquello en lo que cree, sino lo que se le impone. No supone ese discurso una defensa real del castigo físico, sino un desvelamiento de la volubilidad de los principios didácticos al dictado de la prensa y de la opinión pública condicionada directamente por ella. A su vez, la prensa es el altavoz de oscuros poderes con no menos oscuras ideas. Cuando en España la prensa encumbra a un docente como el mejor de la nación, o nos presenta un modelo extranjero, ya sabemos por dónde irá su discurso. Que los profesores tienen que cobrar menos, que los profesores tienen que trabajar más, que tienen que dedicarse más a hacer informes detallados de cada alumno, pero no a estar con ellos, o mantenerse en el puesto mediante un proceso de selección similar al del castillo de Kitano o Battle Royale. Aunque a veces la cosa es más sutil, el profesor tiene que hacer de todo menos dar clase y aprobar a todos al final, para que todo el mundo esté contento y vote a quien tiene que votar. En ese sentido, las prácticas por las que Onitsuka está constantemente en el punto de mira, como dar clase en cosplay, o saltarse directamente en cosplay disfrazado, algo que hacía también Shin-chan, para quien crea que cosplay y coldplay son lo mismo, que casi sí, dar clase disfrazado de cosas divertidas. O, por cierto, que una de las cosas de las que se disfraza es de muñeco anatómico, poniéndoselo encima, algo que está también en Urusei Atsura, pero curiosamente en la serie de Mamoru Uoshi, curiosamente el muñeco anatómico aparece como verde y también la inundación de sangre en el resplandor de Kubrick, que aparece en otro capítulo, también aparece como verde. Imagino, evidentemente, sin preguntarle, sin buscarle, evidentemente, todo esto son extrañas imposiciones de la censura. No querían un scorticato, no querían a un desollado, a un descarnado en un anime para todos los públicos. Bueno, como está en blanco y negro, y me parece que esa escena no sale en el anime, no me acuerdo, quizás se salga, pero el anime, desde luego, tiene una calidad muy inferior, una calidad gráfica muy inferior al original, lo cual es bueno para el manga, claro. Pero bueno, a veces, en cambio, en Urusei Atsura, que el manga y el anime están a la par de manera insólita, pues el cosplay, en realidad no es un cosplay, es un disfraz para huir, que se pone Ataru Morogoshi, bueno, pues ahí aparece verde. Entendemos que si hubiera, que si esta escena, no recuerdo, sale en el anime, pues, evidentemente, saldrá con el color de la miosina, saldrá verdaderamente rojo y rosado, que es como tiene que salir un desollado, un descorticado. Bueno, es un ejemplo de cosplay, quizás el más recordado sea el de elefante, ya que hablamos de Xinjiang, el disfraz de elefante, que en realidad lo que tiene es una cabeza de elefante, con la trompa en el lugar en el que se esperaría. Bueno, pues está la clase así. Este tipo de prácticas, o saltarse directamente a las elecciones para ir a comer con los alumnos, se considerarían hoy buenas prácticas a imitar. De hecho, recuerdo que una profesora, yo que sé, de Ávila o de Valladolid o algo así, hizo esto mismo, hizo este mismo cosplay, se puso este mismo disfraz de Onetsuka, y se presentó en clase disfrazado de muñeco anatómico. Esto son buenas prácticas a imitar y que publicar con fotos en la página del centro, o para hacer que venga la prensa. Siempre, claro, siempre la prensa tiene que dar su visto bueno. Y además esto es que lo puedo buscar ahora mismo. Profesora, no lo sé, profesora disfrazada de muñeco anatómico. O sea, siempre que la prensa concuerde, está bien, es como en un capítulo de Alf. Anda, y además es el primer resultado. Diario de Valladolid, Diario de Sevilla, creo que era de Valladolid, creo que tengo buena memoria, entonces me voy a meter directamente en el Diario de Valladolid, que parece ser que es una subsección del mundo. Diario de Valladolid. El libro de texto era la profe. Verónica Duque, maestra del colegio María Teresa Íñigo de Toro, se enfunda en un disfraz anatómico para explicar el cuerpo humano a sus alumnos de tercero de primaria. Su lección se ha hecho viral. Los profesores tenemos que hacernos virales. Pues yo, redacción de Valladolid, dice, no dejó nada a la imaginación. O sea, como Nechuka con lo de la trompa. Se vistió con un bañador y unas mallas compresivas... No, perdón, unas mallas compradas en AliExpress. Seguramente esto se ha producido en China, imitando estos capítulos de Ushui Yatsura y de GTO. Y por eso en AliExpress está el disfraz de muñeco anatómico. Y desató una situación disparatada en el aula. Su idea... Dice, no dejó nada a la imaginación. O sea, iba medio desnuda. Su idea era saltar de los libros a la realidad para que la imagin... Claro, gracias a la prensa sabemos cuándo hay que expedientar a la profesora por medio de espelotarse en el aula y cuándo hay que felicitarla por una nueva manera muy ingeniosa de educar. Su idea era saltar de los libros a la realidad. Su idea era saltar a la prensa. Eso está claro. A los periódicos, no... Nada que ver con los libros. Para que la imaginación de los más pequeños... Para que la imaginación de los más pequeños llegara a límites insospechados. Pues sí, seguramente la imaginación de muchos... Llegó... Aquí tenemos una foto. Bueno, imagino que esto está... Ah, no, perdón. Que el colegio no se llama María Teresa Íñigo de Toro, sino que es el colegio María Teresa Íñigo en Toro. En Toro. Vale, bueno, pues aquí tenemos... Voy a abrir la imagen sencillamente. Voy a ampliarla. Aquí tenemos... Aquí tenemos a la profe en cuestión. Bueno, pues... Está haciendo realmente un Onitsuka. Esto es verdaderamente un Onitsuka. Bueno, y ya lo digo. Esto antes... Vamos, antes lo habrían despedido. Ahora sale en los periódicos y es un modelo. Me acabo de acordar, ¿no? Es que realmente está haciendo un Onitsuka. Bueno, decía... Que no todas las asignaturas... O sea, cuando nos ponemos a enseñar las cosas de manera divertida... Hay que recordar que no todas las asignaturas son las que da Onitsuka... Muy parecida a la que enseña Marley... Marley, pues... Una especie de... Bueno... Ni consiente en tanta libertad de enfoque. Para el resto de asignaturas que no son del estilo de... ¿Qué da Marley? ¿Qué da Onitsuka? Ética, valores ciudadanos... O formación del espíritu nacional... Para otro tipo de asignaturas hace falta conocimiento, método y constancia. Y GTO no deja de subrayar que no todos los profesores están en condiciones de dar su asignatura... Ni de manera convencional, ni extravagante. Onitsuka estudia con fuerza demoníaca para superar los exámenes que se le piden... Y acaba metiendo bromas con calzador sobre el periodo Muromachi en su conversación cotidiana. Pero sus compañeros esconden debajo del aparente cumplimiento de las normas... Una notable mediocridad. En el artículo sobre GTO, la enciclopedia define así a Tadashi Sakurada. Es el profesor de Ingrish, que no es lo mismo que inglés, y travesti en sus ratos libres. Japón está lleno de este tipo de maestros de... entre comillas... inglés. Por esa razón, en internet, cada vez que un japonés trata de escribir algo en ese idioma... El resultado parece una traducción de Google. Hasta aquí la enciclopedia. Al principio, Onitsuka es un profesor que no sabe demasiado... Pero su voluntad y otras virtudes subsanan ese desconocimiento... Convirtiéndolo en un buen profesor. Exactamente como nos enseñaba Aitmatov en El Primer Maestro. En cambio, sus compañeros son meros transmisores de conocimiento. Y si su propio conocimiento es menor que el del libro de texto... No se convierten en otra cosa que en una pérdida de tiempo... Y en una exigencia de disciplina y de estarse quietos que no es bien recibida. Y no sin razón. He dicho que el perdón del pasado es un tema crucial en GTO. Pero también lo es el condicionamiento del futuro. A lo largo de la historia y en todos los ámbitos de la vida... Encontramos a quien se divierte forzando a sus semejantes a adoptar determinadas reacciones. Se deja a alguien sin comida y sale a buscarla. O sin agua. Sale a buscarla. O se le mete fuego al edificio e invariablemente... Una acción del presente condiciona un futuro negando el libre albedrío. Y hay que decir que Sir Winston Churchill dio una lección de negación del libre albedrío... Precisamente a unos anarquistas que se habían refugiado en un edificio al que él ordenó prender fuego. Las nuevas tecnologías e internet facilitan mucho el proceso. Y es más fácil sentarse delante de un ordenador y condicionar un futuro en el que alguien se suicida. Está al alcance de cualquiera. En un capítulo de Family Guy, Peter Griffin y su mujer Lois encubren haber ciberacosado a una adolescente... ...hasta forzarla a suicidarse. En la última parte de GTO, Fujisawa presenta estas novedades como integradas en un sistema educativo... ...que no ha renunciado al conductismo de Skinner... ...y a tratar a los seres humanos como ratones o palomas con que experimentar. Ya sea para que un alumno se suicide o para que trabaje a cambio de comida al final del laberinto... ...la educación tiende a presentarse como un condicionamiento del futuro... ...sin dar demasiadas soluciones para el presente... ...que era lo que esperaba Harpo Marx, según cuenta en sus memorias. Él dice que cuando iba al colegio siempre hablaban de que eso le servía en el futuro, que el futuro... ...pero él quería algo para el presente. Onitsuka intenta encarrilar a sus alumnos evitándoles males ciertos como el suicidio... ...pero no intenta llenarles el cerebro de larvas e insectos que hayan de eclosionar y procrear en su futuro adulto... ...según una imagen gráfica muy poderosa de Ops, es decir, Andrés Rábago... ...en la historieta Un día en la vida de Benito Catón, publicada en Hermano Lobo. Invita a que cada cual se haga su propio futuro... ...y recuerda que en el sistema educativo tal como lo conocemos... ...se pasa a diario mucho tiempo con gente que luego se olvidará por completo... ...pero que otra, si queremos, quedará para siempre. Es el caso de Onitsuka con su amigo Ryuji Dangma... ...al que conoce desde los hechos narrados en Bad Company, de Mala Compañía... ...Malas Compañías, de 1996... ...y cuyas aventuras juveniles se cuentan en Shounan Junai Gumi... ...publicado de 1990 a 1996. El haber encontrado esta serie a buen precio... ...precisamente porque, bueno, los libros no los tengo aquí... ...tengo solo la caja y la compré por como por 50 euros menos... ...porque la caja estaba, como si a mí me importara algo la caja... ...como si la caja me aportara, pero bueno, como la caja estaba hecha polvo... ...pues me costó 50 euros menos, así que evidentemente me hice con la serie... ...y como me había hecho con esta serie... ...pues, como no me voy a hacer con el clásico absoluto... ...que es... ...GTO... ...y como digo, el haber encontrado esta serie a buen precio... ...ha sido, en último término... ...el principal condicionante para que comprara la colección completa de GTO... ...ya que esta es el eje de las aventuras de Onitsuka... ...un personaje con un gran futuro a sus espaldas... ...hasta el punto de que Shounan Yunai Gumi... ...se ha editado en inglés como las aventuras del joven GTO... ...aunque GTO, Paradise Lost... ...GTO, Paraíso Perdido... ...empezada en 2014... ...a ver si podemos convivir pacíficamente... ...empezada en 2014... ...aún está publicándose... ...así que... ...tengamos paciencia... ...pero todo será merecedor... ...de un comentario... ...aunque... ...como digo... ...esta serie... ...es axial... ...y espero... ...confío... ...que en un futuro... ...podamos tener esa edición... ...similar a la caja de... ...a la caja de aniversario de Áquila... ...seguramente se esté esperando a un aniversario... ...con los volúmenes en cuarto mayor... ...en pasta dura... ...con sobrecubierta... ...con las ilustraciones en color... ...como Dios manda... ...un libro de arte... ...y también un libro de ensayos... ...un comentario... ...que vaya más allá de sacar... ...de una revista de motos... ...que marca Susa... ...y que modelo Susa Onitsuka... ...y sus... ...amigos pandilleros...